Como todos los payasos y todos los bufonos, somos imperfectos y nos gusta el fin, nos encanta la imperfección. Por eso no queremos fijarnos con Dios, la perfección es una dictadura, la perfección es una cárcel, una prisión. La imperfección es humana. Y cuando me dio, me he hecho del paraíso, he caído con los humanos y había otros seres imperfectos. Los payasos, los bufones están ahí para decir a los humanos, el pecado es relativo. No hay nada perfecto y muchas cosas son imperfectos. Importante es amar la imperfección.